Hola, ¿qué tal amigos de Roderón Video Estelar? Estamos empezando un nuevo capítulo siempre que aquí con mi compadre Gustavo. ¿Cómo estamos Claudito? Muy bien, muy contento de estar acá de nuevo en este nuevo programa. Ya empezó la temporada Claudio, ¿no? Claro, ya se nos vino encima la temporada. Así que vamos a analizar los entretenidos Roderón, un provincial en Maipo y otro provincial en Coquimbo. Roderón los cuales están dando rienda suelta ya empezando la temporada grande. Recordemos que cada año la temporada es más larga, siempre hay menos recesos. Esta es de junio prácticamente a agosto, dos meses. Sí, se adelantó la primavera, así que problema de lluvia no hay en los rodeos que revisamos. También nos vamos a ir a dar una vuelta a lo que fue la rienda en Rancagua, la rienda en la final de Ligadores. Un programa bastante entretenido donde vamos a hacer lo que hacemos siempre con Claudio, analizar jinetes, caballos y todo lo que ustedes quieren ver. Claro, de todas maneras, así que vámonos ya con las imágenes del provincial de Maipo. Aquí estamos viendo la collera de Río y Espinosa, aquí estamos viendo a Don Arturo en el caballo listo nomás. Siempre presente en los cuartos animales Río y Espinosa de Maipo, Claudio. Nos ha tocado verlo en casi todos los rodeos que han corrido y hemos analizado. ¿Esta es una collera nueva o no? Mira, la verdad es que yo no no la había visto correr junta. El caballo que atajó el hijo del novicio, el lechón, el la laguina que mezcla guaraní con taco. El mulato. Claro, el hermano materno de la laboriosa. Se llama listo nomás. El listo nomás. Un caballo que anduvo súper bien, marcó 13 puntos y se fue al piño también en una ocasión, pero igual se nota que lo corren como caballo nuevo. Yo no lo había conocido. Ya. Así que bien. La verdad hizo un apuerto en todos los toros que corrió. Hijo del novicio, Claudio. El novicio llegó a campeonatos nacionales. Si no lo recuerdo por ahí el año 2006. Claro, Don Panchito Navarro. Cuando llegó con Don Panchito Navarro, gran jinete y gran potro también. Sí, bueno, era bien llamativo, un potro bien efectivo. Y aquí estábamos viendo a la yegua Petaquita, una hija del fichero. En la amistosa. La amistosa fue una yegua que Don Arturo llegó a Rancagua en más de una ocasión. O creo que la completó en más de una ocasión. A Rancagua yo la vi por ahí, si no me equivoco. ¿Era hija de la Maranto? Claro, una hija de la Maranto que era bien efectiva también. Era súper buena. Cuando corría con Don Queno Navarrete. Ya. Mira, la madre del caballo también es súper interesante, Claudio. Ella es la Ladina, que es una hija del guaraní, de Hualequén, que ese guaraní llegó a campeonatos nacionales en por ahí mediados del 80. Perfecto. En madre taco directa. Claro, en la merienda. Sí, muy buena sangre el mulato colorado y la yegua, la rosilla. Tú me comentabas que es una hija del fichero. Del fichero. Del fichero. Y en madre amaranto. Claro. ¿Cuánto marcaron ellos Claudito? El listo nomás el caballo marcó 13 puntos. Hizo una taja por toro. Ya. Y restó con un piño. Pero, bueno, anduvo súper bien igual. Hizo una por toro, bien, para un caballo relativamente nuevo. Ya. Pero la petequita marcó 7 puntos. Tampoco anduvo en su mejor nivel, pero de todas maneras corrió en el cuarto con 18 puntos y para una collera que la acaban de juntar no es malo. Es un rendimiento, correr un cuarto toro, estar dentro de los mejores. Claro, un cuarto toro que llegaron con 18 puntos no es para nada malo. No, para nada. Bueno, ahora vamos a ir a las siguientes imágenes donde vamos a ver a los... Figueroa... Figueroa Yáñez. Jesús Yáñez. Jesús Yáñez. Este jinete fue campeón escolar el año pasado en Curicó. Es un jinete que ya llegó al campeonato nacional. Es súper efectivo para los jóvenes. Que ahí está corriendo un caballo criado por su familia. El Tanteo, un hijo pretencioso que llega al presumido en una hija en Romesón. Pura sangre del criado de la espolita. Pura sangre del criado de la espolita. Claro, yo no lo había visto correr nunca, pero un caballo que, bueno, marcó... Hizo 2 tajas, lamentablemente. No pudo marcar más. Marcó 6 puntos. Ya. Igual corre el cuarto animal. Y este caballo, el bayo que estamos viendo... El desiderio. Desiderio. Claro, una mezcla que a nosotros nos gusta mucho, Gustavo. Este es hijo del camarero. Ah, mira el camarero. Que es custodio con la simpatía, que es Satana. Bueno, la simpatía es la madre base del criado de la esperanza don César Núñez. De todas maneras. Y la madre es la bandada, que es Ricorraco en la ricachona, que es la madre a la almendra. Ajá, mira. Muy buena sangre además. Y muy parecido al Ricorraco. Fíjate, bayo carilanco. Sí, la verdad es que Ricorraco es muy ligador en su físico y, bueno, en sus condiciones también. La potencia que tiene. Si tú te fijas, Gustavo, no sé, por decirte algo, esta tajada es una tajada que fue bien buscada. Un caballo le aguantó. Un caballo relativamente nuevo debe tener alrededor de 7 años. Y, bueno, este caballo marcó 11 puntos. Una cullera parece de postros nuevos, no sé si son postros o caballos. En los primeros rodeos, Claudio, siempre nos vamos a encontrar con mucha caballada que no está a punto. Yo creo que te pasó también, cuando regresaste en Maipo, de que te topaste con muchos puntos malos en la piñadera, muchas atajadas antes de banderas, etc. Ah, ¿lo toco? No, en este rodeo en Maipo. Ya. Y a mí también me pasó en Coquimbo, porque los caballos, en general, cuando parten la temporada no están tan afinados. Nos vamos a topar, acuérdate, por ahí a finales de septiembre o octubre, que ahí están en su mejor momento. Sí, bueno, aparte de lo que tú dices, Gustavo, aparte de los caballos que les falta punto y todo lo que dice yo, y yo creo que también nosotros los jinetes, por los jinetes les falta más rodaje, les falta correr. Al final eso es lo que te da dando el rodaje para llegar a punto tanto caballo como jinetes. Vienen de un receso de aproximadamente dos meses, donde no siempre los corrales entrenan todo el invierno, sino que muchas veces los sueltan a potoreros. Hay gente que ni siquiera con la temporada chica. Claro, los toman un mes antes o quince, diez antes del primer rodeo y se van poniendo rodeo a rodeo. Claro. Cuando ya vamos en las próximas imágenes. Bueno, aquí estamos viendo una collera de caballos que a mí me gustó mucho, Gustavo. Aquí estamos viendo la collera de Cantillana y Arnau. Ahí vimos a Miguel Arnau atajando en Cormigo un caballo, no sé si es caballo o otro, creado por Sebastián Ibañez, hijo del tuto largo que es canteado en la patota meterio y la re linda que es hija del estrellero que corría en Irán. Y este caballo es demasiado llamativo, es Vista Volcán Muerepollo, un hijo del canteado en la Cetenota, la vicecampeona de Chile Cetenota. La valla que era igual a Lucero a su padre. Claro, bueno le puso, esto tuvieron un rendimiento un poco disparejo. ¿En qué sentido? Que hicieron, partieron con cuatro el primer animal, luego hicieron trece, o sea una carrera perfecta, después hicieron tres y luego cero. Si te fijas, esta fue una carrera perfecta. El caballo Muerepollo, este negro, hijo del bicampeón de Chile canteado. Disculpa Claudio, el Muerepollo lo había sacado a correr Vista Volcano, ¿no? No sé si ellos lo habían sacado a correr, pero yo se lo vi a los barrientos este verano y muy bien, muy muy bien. Aquí hizo ocho a la mano, carrera perfecta, quizás se abrió un poquito. Se abrió un poquito, eso te iba a comentar, se abrió un poquito quizás. La verdad, probablemente se abrió un poquito. Pero son caballos, estos dos, sangre canteado, anduvieron bien. Yo creo que si mantienen regularidad, porque como te digo, o sea hacer una carrera de trece como si nada, luego bajaron el nivel, pero yo creo que les podría ir bien. No, y ojalá que les vaya súper bien, por lo mismo les deseamos a todas las demás coyeres que les vaya súper bien en la temporada. Claro, y para finalizar con esta collera Gustavo, conmigo que es el caballo que va barreando aquí, ese colorado cariblanco, marcó once puntos, sí, once puntos, hizo un aportor a los primeros tres animales y Muerepollo hizo un piño y le puso ocho a la mano, el resto de los novillos no pudo marcar. Bueno, hay que recordar también los novillos no fáciles en Maipo. No, difíciles los novillos. No fáciles en Maipo. Difíciles, un poco cargados, algunos trabados. Retacados. Sí, no fáciles. De tipo extraordinario eso sí, tipo y besos se notaba que eran para espectáculo, pero bueno. Llegando al ruedo los corrales te convencían al tiro. Claro, bueno, bueno. Bueno, vamos a la siguiente imagen. Bueno, aquí estamos viendo a la collera de Vial y Mesa en No Olvido y Ranco. Aquí estamos viendo al Ranco, Lago Ranco, perdón, un hijo del Juvenal que es rotoso en esta chica y la madre es la Fumarola, una hija del Despunte, madre de Matorral, Gustavo. Ya. Es un potro que llegó al Nacional este año que se vio súper bien en Batuco y en Rancagua también se vio bien. Y este No Olvido es otro hijo del Juvenal, son hermanos de padres, en La Ganadera, una hija del Emeterio en La Rebuscala. Qué linda esa tajada que acaba de hacer José Tomás. Sí, es que elegí netazo. No, mira, muy buena la enquinchada. Él hizo una por toro. Bueno, como te decía, la madre de ese potro, Gustavo, se llama Ganadera, es hija del Emeterio en La Rebuscala. ¿Te acuerdas de la Rebuscala, una hija del Retoque? Una que llegó por la amanecida a Rancagua. Claro, me conto que la esperanza. ¿Sabes con quién llegó la... sabes con quién llegó... sabís, mira que este es patuo. ¿Sabes con quién llegó la Rebuscala a Rancagua? Con el Tallarín. Con el Tallarín. Sí, me acuerdo perfecto, el Tallarín, el Tallarín. Y bueno... Noventa y siete. Noventa y siete. Noventa y siete. Está Mateo este gustadito. Sí. Estudiando más rodeo en vivo siempre. Así es. Claro, bueno. Analicemos un poco ya el rendimiento. Una taja clarísima, súper técnica de un Gonzalo Vial en el lago Ranco, este potro, que marcó diez puntos y hizo un piño en un noillo que salió muy rápido, no sé si te acuerdas que te mostré esa imagen. No digo que se cargó y salió rápido. Muy difícil. Y aquí estamos viendo a no olvido. Este marcó once puntos. Cuatro, cuatro y tres, los primeros tres animales respectivamente. Y no pudo marcar en el cuarto, pero... Bueno, la taja quizás es un poco invertida para mí, pero que igual, de todas maneras... Pero fíjate, te voy a hacer un comentario tal vez. En los caballos de las Cayenas, generalmente ahora, últimamente, los estamos viendo, que se están viendo bastante bien. ¿Será la mano de Mario Valencia? No sé, la verdad. Yo tendría que averiguar. No he hablado mucho con los Vial. Yo conozco a los hijos de Don Gonzalo, pero no le he preguntado. Yo me imagino que, de todas maneras, se debe notar la mano. Esa taja perfecta la que vimos. Perfecta. Perfecta la taja. ¿Quiénes siguen en este análisis, Claudio? Siguen Figueroa Yáñez en Dragón y Odre. Aquí estamos viendo a la mano a Yáñez en Dragón, este hijo del estambre, que es un hijo del estallón en la revista de Cuyayma, Puerto Famoso, que ha estado dando caballos buenos. ¿Viste esa taja? Tremenda. Sí. Y la madre... La revista fue muy buena, Claudio. Era muy buena. Correa... Claro, pero con Padilla. Con Padilla. Bueno, y siguiendo con este caballo, con el dragón, la madre es hija del trenzado en Madre Esquinazo. Es una muy buena mezcla. Muy buena mezcla. Muy buena mezcla. Aquí lo vimos, anduvo súper bien. Marcó 19 puntos. Hizo un piño. Ya. Pero 19 puntos que... Bueno, imagínate, robó una taja, Gustavo. Súper bien anduvo. Muy bien corrido por Jesús Yáñez. Bueno, nos había dicho, ¿te acuerdas? En el contacto telefónico, Figueroa, que le iban a buscar un compañero nuevo al Odre. Bueno, hay que encontrarnos un nuevo bueno, parece. Imagínate, el primer rodeo marcó 19 puntos. Es una locura. Fue el segundo caballo que más marcó en este rodeo. ¿Y cómo anduvo su compañero, Claudio? El Odre, que bueno, ya lo vimos correr en los campeonatos nacionales, empatar en el primer lugar en Batuco. Este hijo del actuario, que es plebiscito, que nos encanta a nosotros, el Madre Estandarte, con Esquinazo, marcó 10 puntos. No es mal puntaje, pero bueno, un poco bajo considerándolo al lado de su compañero. Ellos sumaron 25 puntos juntos y llegaron en el tercer lugar, me parece, ¿no? Claro, salieron en tercero y me corrijo, ¿ah? Fue el caballo que más marcó en el rodeo con 19 puntos marcados. Bueno, más el piño, ¿ok? Perfecto. Así que es una caballera que la verdad es que vamos a estar mirando. Yo creo que les quedó buena la caballera, Gustavo. Sí, y en tercer lugar con 25 puntos, Claudio. Bien, y bien corrido el caballo. Yo me imagino que está poco corrido, pero si lo sigue corriendo así Jesús, va a ser un gran caballo. No, y el vallo Odre, bastante bueno, ¿eh? Muy bueno, ya lo conocemos ya. Vamos a los segundos campeones. Bueno, ellos son los segundos, Gustavo. El criador Las Cayenas. Vial y abarca en macaco y juntado. Este caballo macaco que estamos viendo a Diego debe ser de sus primeros rodeos. Yo no lo había visto correr nunca. Ya. Quizá un poco bobosa la definición, en el sentido que igual cambió un poco el novillo, pero le pegó bien. Es un hijo del acero que es Scorpio en la Oseosa en una hija del Capuchino más derrotoso. Una mezcla quizá un poco arriesgada, pero de sangre muy buena. Una sangre si tú la analizas muy buena, de todas maneras. Claro, tú dices un poco arriesgada porque le faltó un poquito más de lidiandad, dices tú en la mezcla. Lo que pasa es que si uno analiza la sangre Capuchino por sí sola, la sangre rotoso son sangres que quizás no son tan tan rápidas. Son un poco... Pero mira, aquí tienes el nuevo ciego como ejemplo. Capuchino con rotoso. Sí, Capuchino con rotoso. Era muy bueno el nuevo ciego. Bueno, ya yéndonos más a los de acá. Las Cayenas Juntado, que es el caballo que estamos viendo ahora, que lo corre Pepe Averca, que lo corrió muy bien. El hijo del Despunte y la madre del Matorral, el madre Guapetón, que fue un puro campeón de Chile. El 2004. Claro, el Juntado marcó 15 puntos, anduvo súper bien. Y el Macaco marcó 12 y un piño. Ya, perfecto. Aquí está el Juntado, mira. Muy buena la atajada. Sí, bueno, un novillo entregado totalmente y lentito. Tenía que atajarlo sí o sí. Claro. Y ahí estamos viendo al hijo del acero, muy parecido al acero, Claudio. Muy parecido y qué bueno que por fin estamos viendo hijos del acero. La verdad es que algo habíamos visto. Claro. Pero ahora en el Calle de las Cayenas lo han reproducido harto, por lo que tengo entendido. Sí, y tiene que empezar a mostrarse. Lo habíamos visto mucho en temas de exposiciones, el acero figurando. Claro. Hoy en día ya caballos corriendo, que se sigan mostrando que el potro fue bastante bueno. Por ahí hay algunos que tienen diferentes opiniones. Les gustan, prefieren otros hijos del escorpión antes del acero. Pero qué bueno que se muestre para que demuestre qué es lo que fue y qué es lo que es. Claro. Imagínate la sangre. Pues escorpión es la ociosa que es la madre del escándalo. Yo la verdad que esperamos que las Cayenas le den hartos caballos buenos. Sí, bueno. Y la ociosa. Digo, muchos caballos aparte del escándalo. Digo, el acero. Sí, la curiosa. La curiosa que es propia hermana del mismo acero que fue muy buena la curiosa, Claudio. Claro. Bueno, ya estamos viendo a los campeones, Claudio. Sí, bueno, ellos se ganaron el rodeo y completaron. Ellos tenían ya requisitos a la temporada chica. Estamos viendo a la caballera de Río y Espinosa. Aquí llamamos a Don Arturo. El alameo, una hija del plebiscito lastimada. Estribillo. Mira. Que esta yegua ya la hemos visto. Nos encanta. Y lo otro que te iba a comentar, Claudio. Fíjate que hay muchos comentarios de que tal vez los plebiscitos son más paginetes. Aquí vemos un amateur en una yegua de hija del plebiscito que la corre increíble. Imagínate, la completó desde el año 2015. O sea, ya lleva cuatro años completa el hilo. Él la corre muy bien. Muy, muy bien. Recordemos que una yegua, Gustavo, que estuvo a un punto de correr el cuarto animal de la final de Chile el año 2018, el año pasado. Sí, sí. O sea, una yegua muy a nivel. A gran nivel, a gran nivel. Claro. Y las dos yeguas. Las dos yeguas muy buenas. Y no olvidar que la estimada también ha dado alrededor de seis hijos en Rancagua. O sea, una madre muy, muy buena. No, mira, y las imágenes hablan por sí solas. La yegua nunca se le niega a las órdenes que le da su jinete. Y esta es la yegua atenta. Una hija del siempre atento que llegamos de nuevo al escorpión, Gustavo. Que ya está figurando como madre esta yegua, Claudio. Sí, ya tiene un hijo que llegó al Nacional. Es una yegua madre, o sea, escorpión es madre sembrador. Un poco lejos, pero llegamos al sembrador. Y la verdad es que una yegua que ha dado el ancho ha andado súper bien. Se ha completado mucho, Gustavo, mucho. Varias ocasiones. Yo creo que alrededor del año 2012 que esta competencia está llegando muy bien. No, y mira, los méritos también de Pedro Juan Espinosa. Bueno, ahí se nota la calidad del jinete y arreglado al quespo. Lo habíamos comentado en capítulos anteriores de la nueva camada de grandes jinetes y trabajadores o arregladores de caballos porque Pedro Juan Espinosa es quien trabaja los caballos en Carimallín. Claro. Entonces, y siempre se le están viendo bien. Así que, méritos para él también. Bueno, la alamea que fue la yegua que corrió Don Arturo, que la vimos recién, le dije al plebiscito, marcó 17 puntos y hizo un piño. Yo creo que se confió por ahí porque le había puesto 4 en la primera, 4 más atrás al compañero y él. La última no la pudo hacer, se fue al piño y la terta marcó 10 puntos. Y bueno, Gustavo, ¿qué te pareció este...? Mira, me pareció un muy buen rodeo. Primer rodeo de la temporada, como habíamos dicho. El ganado, sabéis que es difícil, no fue un ganado fácil. Tuvimos un champion con 29 puntos y se hubiera aportado un poquito más el ganado hubiera salido con más de 30. Probablemente. Creo yo. Las colleras, mucha collera nueva, mucha collera que recién estamos viendo como primera temporada. Qué bien por las callanas, dos collaras en el cuarto animal. Bien, y collaras nuevas de las callanas. Y collaras nuevas con caballitos que se están mostrando, que se están viendo bien. Qué bien por Don Arturo Ríos y Pedro Juan Espinosa en estas yeguas que ya son famosas, que ya tienen largas temporadas. Sí, también. Así que, muy buen rodeo Claudio. Bueno, yo encuentro que fue un rodeo que igual, fue un rodeo muy entretenido. Yo estaba muy expectante porque fue el rodeo prácticamente a vería la temporada. Mira, lo que dijiste tú, mucha collera nueva, mucha collera probándose. Y por algo ganó la collera que ganó. Fíjate tú. Claro, por la experiencia. Ganó una collera que tiene experiencia, que lleva corriendo alrededor de cuatro años juntos, unas yeguas que también llevan, y ya corriendo finales juntas. Y la jura la encontré impecable, le gustó. ¿Sí? ¿Te gustó la jura? Sí, la encontré súper bien. Qué bueno. Muy pocas dudas, así que felicitaciones al jurado. No, y sobre todo de repente con novillos que no son tan fáciles, no es tan fácil jurar Claudio. No, para nada. Así que... Bien por el jurado. Ya Claudio, nos vamos al segundo rodeo, nos vamos un poquito más para el norte, nos vamos al provincial de Coquimbo. Un rodeo muy bien entretenido, con novillos un poquito complicados, pero para ser Clavele, cumplió. ¿A cuántas vueltas se corrió, Gustavo? A tres vueltas. A tres vueltas en Coquimbo. Así que vamos a empezar directo con las imágenes para que vamos analizando collera por collera. Empezamos con el seguido Raza, que se la ganó la yegua San Manuel de la Punta Bailarina, montada por Don Germán Arcos. Aroso Arcos. Arcos. Ah, perfecto. Sí, me equivoqué yo en los arcos. No, no hay problema. Esta linda yegua colorada, mira, la gran sangre, una hija del Rosendo, que es un hijo del Romeral, ese gran potro, el rotoso, que corría Don Fernando Tadviler. Era buena ese potro, ah. Muy buena. Y la mezcla, bien como meda dudosa, pero no, era muy buena el potro. Muy buena ese potro. Un hijo del rotoso, madre hollín. Y la madre de esta yegua es canteado con Satanás. Mitch, no mala. Así que muy buena la mezcla de esta yeguita, bastante bonita. Distinguía en este sitio de raza, en este rodeo de Coquimbo. Una yegua bien simpática. Bonina cola. Que además corrió el cuarto animal. Mitch, perfecto. Buenísimo. Así que en las imágenes presenciamos a la bailarina. Paréntesis, Gustavo. ¿Qué es lo que más te gustó de esta yegua morfológicamente? Su sello, su sello. Mira, no es una yegua perfecta, no es una yegua perfecta. Pero cumple, tiene una cabeza bastante de acuerdo a la raza, es una yegua redondita de sus partes. Tal vez su cuello no me gustó mucho y las orejitas un poquito más chicas me hubiera gustado más. Pero no, cumple perfecto, tiene una estampa muy chilena. Perfecto. La cola, bonita. Sí, sí, bonitos adornos. Así que muy bien la bailarina. Cuando ya vamos a empezar con las imágenes de este gran rodeo de Coquimbo en los primeros de la temporada. Cuando ya estamos viendo a la yugo de colina cuncunita, Claudio, esta vieja al esperado. En la violetera. En la violetera. En la violetera. Claro. Bueno, es sangre de Linares. Don Fernando Barros Edward se compró el esperado, que es un hijo del Estrillo, la que luna. Y tenía por esa zona él, en consecuencia, que era un hijo del escudo. Una sangre típica de la zona de Linares. Sí. Bueno, y el esperado fue campeón de exposiciones por ahí por los años 90. Esta yegua valla la corre don Pedro Cortés y don Germán Arcos corre la colorada, que le habíamos dicho que se ganó el sello de raza. Bueno, aquí estamos viendo a esta vieja del esperado. Sí. Es sangre que la gente no busca mucho, le hace alto el quite, porque es una sangre un poco complicada, pero la mezcla de sangre, imagínate, Estrillo en la que luna. Sí. Una locura. Sí. Y fíjate que, bueno, esos Estrillo en la que luna no figuraron mucho. No. No, para nada. Pero bueno, este yeguita cumplió, llegó el cuarto animal, se vio bastante bien. Marcó 9 puntos. La bailarina, la que salió el sello de raza, marcó solamente 4 puntos. No le pudo, no se representaron los toros para haber marcado más. Y juntas sumaron 14 puntos. Perfecto. Cuando ya estamos viendo en imágenes a Jorge Mena y Ricardo Miranda, en las yeguas Pensadora y Encantadora. Ambas yeguas criadas en el Criadero Díez Río, de la familia Valdivia, a quien les enviamos un gran saludo. Cuando vemos en la mano, esta yegua la sana, Claudio, es la Pensadora, que es una hija del agravio. Es la midueña, que es Pretal. Bien parecida al Pretal, ¿ah? Sí. Tiene más Pretal que agravio. Más Pretal que agravio. Que agravio. Lejos, por lejos. Y esta otra, bastante buena esta valla, Claudio. Esta valla es hija del Estancado, que también reproducen ellos en el Criadero Díez Río. La Espectadora, que es espectador. Me contaba Raimundo ayer de que estas yeguas las vendieron ellos novitas, 3, 4 años. Y ahora la están corriendo Mena con Miranda. ¿Y cuál te gustó más, Gustavo? Me gustó mucho más la de la Encantadora, que es del Estancado. Perfecto. Es la valla. La valla. Ella marcó 10 puntos, restó por ahí un piño y la sana marcó 3 puntos. Perfecto. Mira que bueno, la verdad es que de los hijos del Espejo que hemos visto, ha dado alto el Estancado. Siempre nos aparece un rodeo. Siempre nos aparece el hijo del Estancado por ahí. Y bien, el que corrió la final, don Mario Tamayo, por ejemplo, el Zafarrancho. Sí. La llevo que corría García Conlé, el que se ganó en clasificatorio, corrió en 2 o 3 finales seguía. Interesante. El mariachi. El mariachi, ¿no? Sí. Es interesante como reproductor del Estancado. Y bueno, si nos vamos a los años atrás, recuerda que el Estancado a lo mejor no era el favorito del Corral Gran Aventura cuando llegaba con varios hijos del Espejo. A lo mejor mucho nos íbamos a ir por el platanito, por el botón y el estancado le decimos, ah, tercero, cuarto. Sí. Y el estancado le ha ido mejor que el resto. Sí. Sí, le ha ido bien. Bueno. Cuando ya estamos viendo en Imágenes Claudio, a Juan Silva y Franco Catalán en un poncho querendona, que es la valla que arrea y cuando vemos atajando a esta gran hija del conturmo, Claudio, la Río Elqui Cochiguás. Como te decía, una hija del conturmo y las japonesitas, aprovechando y hablando del conturmo, un gran reproductor Claudio que ha dado tanto caballo bueno. Dos campeones de Chile. Los de nuestro amigo Paul Ricks, que le encanta el conturmo, así que le enviamos un gran saludo. Un gran abrazo para él. Y bueno, la compañera de una hija del Quillacón, llegamos al Picaporte, es una nieta del Picaporte, él la corre hoy en día, es una gracia porque es una sangre muy antigua. Fíjate que esa yegua tiene 21 años. 21 años, una locura. Aquí está la hija del conturmo, un saludo a mi compadre Pola, ahí está representando todo su gusto. Sí. Mira, la valla, la que arrea, marcó 12 puntos, restó un piño y la colorada, la cochiguás, marcó 17 puntos. Anduvo bastante bien la yegua. Espérate, la que tiendona marcó 8 o 12? Perdón, me equivoqué. La cochiguás marcó 12 puntos. ¿Y un piño? Y la otra marcó 8. Perfecto, sumaron 17 puntos. Juntas sumaron 17 puntos. Perfecto. Cuando ya vamos a ir a las siguientes imágenes, cuando vemos a los mulets. Los mulets, son mellizos ellos, chinelos. Ellos han llegado a Rancagua más de una ocasión, por ahí por los años 2005, 2006, 2007, hacían campañones gustados, completaban más de una gollera, andaban súper bien. Quizás ahora están corriendo de manera más esporáiga, pero en su momento eran chineles muy competitivos. No, y andan muy buenos caballos. Fíjate que Rafael y Rodrigo Müllet, la yegua que recién vimos atajar es Santisabel Malvada, una hija del talento. Es la usurera, que es esa yegua estriada en Piguchén, que es portero, chamanto, guardián. Recién atajó el revoltoso, que es un hijo del quintal, que también es un hijo del lechón. Es la novedosa que viene del salteador. Ando eran bastante parejitos estos dos caballos, la yegua me gustó mucho. Claro, la yegua marcó 14. Esta hija del talento, claro, como dices tú, marcó 14 puntos, el caballo le aportó con 7 puntos, por ahí tuvo unos piños, unas cortes de líneas, pero la yegua bastante destacada. El caballo también, fíjate en esta atajada Claudio, va en la mínima postura, no muestra ningún pecho, se busca y ¡pum! Muy bien, muy bien hecha la atajada. El jinete lo buscó súper bien y el caballo respondió. Súper bien, súper bien. Y esta yegua parece que cerró la película, ¿eh? Sí, esta yegua anduvo bastante bien. De las yeguas, las últimas yeguas madres del criadero Piguchén, recuerdo que la usurera la tengo por ahí en un catálogo de las últimos remates que hizo el criadero Piguchén. ¡Mira, qué locura! Cuando ya estamos en imágenes, viendo a... ¿Sepulveda y Muñoz? ¡Sepulveda y Muñoz! Jorge Sepulveda y Germán Muñoz en el remanso distante, que es el caballo Barroso Querrea. Perfecto. Y... Los Santa Correteado, que este caballo anduvo espectacular Claudio, marcó 16 puntos, este dijo Lantuco, que es talento, en la estela por Esquinazo. O sea, muy buena mezcla, talento con estribillo, morocho y Esquinazo. Habíamos hablado en el capítulo pasado, y Lantuco... Bueno, el hijo Lantuco se ganó en las Interesaciones de Bayern, ¿te acuerdas? Y ya está dando Lantuco, ¿eh? Está dando Lantuco. Aparte, el padre del poro que Frías, Tomás Frías, se ganó la serie de poro en Rancavo con 43. No, y este caballo creo que, si no me equivoco, ganó una pura taja de esos 16 puntos. En el desempate marcó 3 puntos más. El otro, el hijo el gustoso, que es el remanso. Sí. Que se llama el distante, marcó solo 7 puntos. Muy bueno también, pero muy superior el hijo Lantuco. Bueno, perfecto. Y ellos marcaron 21, ¿empataron en primer lugar? Empataron en primer lugar. Lo perdieron. Bueno, tuvieron un desempate, ellos hicieron 7. Y aparece Aguirre con Collao que marcaron 10. ¿Qué es la carrera que vamos a ver ahora? Y a Claudio. En imágenes estamos viendo a los campeones de este rodeo de Coquimbo. A la mano vemos a Leonardo Collao. En esta gran yegua, la inesperada. Las dos amas criadas en Amancay y Claudio. Hijas del clandestino también. Esta colorada mulata es en madre escorpión. Y la ave rosa es en madre cóndor. Cóndor, andrajo. Cóndor, roncador. Perfecto, andrajo. Bueno, de nuevo nos topamos con hijas del clandestino Gustavo. Habíamos hablado mucho de él como reproductor. Ya empezamos desde el primer capítulo cuando vimos en el cuarto animal, dos hijos de este otro clandestino, en el cuarto animal del champion de Chile. Y la verdad es que hemos visto mucho. Y sin ir más lejos, Claudio, la semana pasada recién estábamos revisando Higgins. También nos topamos con muchos hijos del clandestino. Fíjate que la calidad de esas yeguas, bastante rápida las dos, muy atajadora. La inesperada anduvo bastante bien. Montada por Collado marcó 16 puntos. Impegue. Más 5 en el desempate. Hicieron 10 puntos en el desempate. Le ganaron a la Collera anterior de Muñoz y Sepúlveda. La Barrosa la corre Francisco Aguirre. Qué linda esa ataja autónoma. Muy bonita. La Barrosa la corre Francisco Aguirre. Un joven jinete. Tiene harta proyección también. Ha sido el jinete más joven en la historia en correr la final de Chile. El año 2013 con Patricio Carrasco. Quebracho y Malacara. ¿Te acuerdas? Exacto, sí. Corría muy bien el Malacara. Bien, ¿eh? Muy bien acompañado también por el... Quebracho. 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 Extraordinario. Extraordinario. Así que estas yeguas juntas marcaron 21 puntos en esta serie de campeones. Y 10. Y 10 en el desempate. Estas hijas del clandestino con Aguirre y Collado, la inesperada y la Nina Juá. Ambas, como había dicho ya, privadas en Amancay. Claro. Bueno, solo por datos estadísticos. Pero la línea de la yegua mordaza de Agua Los Campos ha dado todo muy bueno. El indigno, el clandestino. Tenemos por ahí también actos más en la reproducción. El Malambo, por ejemplo. Este hijo del talento. Así que la verdad es una línea que es... La gente la sigue mucho. La sigue mucho y de mucha calidad. Mira, qué coincidente y qué mala suerte que todo lo que nombraste tú no logró ser finalista de Chile. Qué locura. Qué locura. El clandestino. Mala suerte tuvo. Indigno también. El Malambo. Uf. Y Malambo estaba casi listo. Estaba casi listo. Estaba casi listo. Estaba casi listo. Y tuvo una lesión. Bueno, la pena. Pero lo vamos a ver ahora la reproducción. Por lo menos también ahora estamos viendo en el clandestino sus crías. En Indigno ya también nos tocó ver una cría la primera corriendo y súper bien. Gustavo, ¿qué opinaste de este rodeo? Un rodeo bastante bueno. Bueno, en la zona del norte siempre es difícil hacer rodeo por el tema del ganado. Es complicado. Estos claveles se vieron bastante bien. Como te había comentado en el rodeo que analizamos anteriormente, es un poco difícil. Los primeros rodeos, los caballos siempre no están a punto. Te vas a topar con mucho punto malo en el apiñadero, te vas a topar con atajadas ante banderas, te vas a topar con caballos que no responden bien, otros que llegan un poquito más afinaditos porque tienen más experiencia, porque son caballos más fogeados. Pero Coquimbo cumplió y cumplió bien. Con tal vez, no un puntaje tan grande, pero novillos que había que tener potencia. ¿Qué te han recuperado? Bien, tuve un par de desacuerdos, pero nada grave. Por ahí una atajada para manos atrás de la serie de campeones en el desempate. Ya. Que le pagaron cuatro, para mí eran tres. Y por ahí un novillo que en el apiñadero justo al salir se cae y cobran un punto malo cuando el novillo estaba en el piso. Perfecto. Yo creo que igual fue un robo entretenido, lo pude ver con Gustavo. Sangre es que al final igual se han repetido casi siempre. Era picaporte, esperando, tuvimos talento, tuvimos esquinazos. Con Tulmo. Estancado, que también lo hemos visto. Ahora agravio, vemos correr hijos del agravio. Así que bien, fue entretenido. A mí que me gusta tanto esto con Gustavo. Y bueno, luego de este análisis de estos rodeos. Entonces, entretenidos rodeos con mi compadre Gustavo. Nos vamos a una pausa comercial. No se pierdan lo que viene. El otro bloque está muy entretenido. Rodeo en Vivo Estelar. Todo lo que ustedes quieren ver en un solo programa. Muchas gracias. Rodeo en Vivo Estelar es presentado por Inchalam, empresa líder en la fabricación de alambres y productos de ese material. Con más de 60 años de experiencia y consolidación en el mercado nacional. Inchalam siempre con el rodeo chileno. Cuando construyes, reparas, arreglas, cercas o alambras, necesitas productos de calidad y confianza para que tu trabajo quede bien hecho y dure mucho tiempo. Inchalam, en el corazón de los chilenos. Productos hechos por chilenos. Vitra cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero. Las líneas de productos Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles, enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Más información en agrovitra.com Vitra, al servicio de la agricultura. Bueno, estamos de vuelta de comerciales Claudio. Habíamos revisado ya la rienda de los clasificatorios. Nos quedaba pendiente la rienda de los criadores y la rienda del campeonato nacional. Así que te invito a echar una miradita y una revisada a esta disciplina que es tan bonita y tan importante dentro de la crianza del caballo chileno. Démosle porque al final es la base del arreglo del caballo chileno. Es muy importante. Cuando ya estamos en la final de Criadores y vemos a Don Luis Gerardo Soto. El campeón de esta final de Criadores. El campeón de esta final, como dice Claudio. En Cari Blanco Super Puñeco. Este manco criado por él, este colorado de muchas condiciones. Se ganó, fue el único que participó. Logró el primer lugar con 54 puntos. Un caballo de muchas condiciones para la rienda Claudio. Que es muy bien trabajado y arreglado por su jinete, criador. Don Luis Gerardo Soto. Caballo de muchas condiciones. Y bonito, buen potro. Sí, un muy buen potro. Pone muy bien las patas. Aparte que si nos cuentas cuál es su sangre, tiene muy buena sangre. Claro, es hijo del fachoso, que es un hijo del bellaco que se movió harto y que era muy bueno. Ese fachoso era bellaco en madre tutito. Sangre, insignes del criador de Santa Elba. Y la madre es la muñeca, una hija del cato en madre terciopelo. Que creo que fue campeona de Chile alguna vez. Que creo que era muy buena. Exactamente, por ahí a finales del año 2009, 2009 creo, 2008 fue campeona de Chile la muñeca. Muy bien la vuelta sobre parado. Giró, la pata giró. Nunca se salió del eje. Don Luis Gerardo Soto, que tiene experiencia en el movimiento de la rienda. Sí, campeón de Chile. Campeón de Chile. Más de alguna oportunidad. Trabaja caballos para la rienda. Da clases de movimiento a la rienda. Asesora también a campeones de movimiento a la rienda. Como la Valentina Peña, por ejemplo. Mira, y que fue campeona de Chile también Valentina. Claro. Así que muy bien por Don Luis, que defiende la rienda también en la final de criadores. Claro, bueno, ingeniero muy completo para esta disciplina. La verdad es que recalcar y felicitarlo a él, porque cría caballos buenos para la rienda. Él les enseña a correr y después sale campeón en ello. Entonces, felicitaciones para el año. Un gran abrazo para él. Y de los jinetes buenos que hay en el rubro de la rienda. Y que se ha mantenido. Y que se ha mantenido a la altura de Luis Gerardo Cortés, a la altura de Alfonso Chiqui Navarro. Que son los jinetes también. O insignes del movimiento a la rienda. O insignes del movimiento a la rienda. Sí, el de todas maneras está metido en ese nivel. Así que ya revisamos ya el campeón de esta final de criadores. Una final de criadores que se dio en febrero. A gran nivel. Bastante bien Luis Gerardo Soto en Supermuñeco. Sí. Claudio. Que siga dando que hablar. Exacto. Vámonos ahora a Rancagua. A revisar quiénes fueron los campeones del domingo. Cuando ya partimos con Bernabé Hot. En el caballo Loco Amigo. Que ya había sido campeón el año pasado. Esta vez logró ser el primer lugar de la rienda. Compitió solo también, ¿no? Compitió solo. Perfecto. Igual un mérito que se haya mantenido así. Y bueno, en ese caballo o potro. No sé la verdad. Es caballo. Llegó a 35 puntos aquí en la rienda de menores. Ese hijo del Espartaco. Que es un potro bellaco con espectador. Que llegó a Rancagua el 2009 con Rodríguez y Puley. Ah, perfecto. Estuco y Espartaco. Ese Espartaco era criado por Doña Hilda. Por Doña Hilda, claro. De la área de los Mansur. Toda la área del Norte. Así que bastante bien. Qué bueno que niños compitan y participen en el movimiento de la rienda. Ojalá que muchos más se atrevan a participar. Creo que le hace bien al rodeo. Creo que le hace bien a Rancagua. Que ellos participen. Él siempre tiene mucha barra. Sí, la gente lo quiere mucho. La gente lo quiere mucho. En un caballo que tiene unas patas privilegiadas. Él lo maneja muy bien. Así que muy bien Bernabé. Esperar que sea de los futuros campeones del Chile. Porque para allá va. Sí. Cuando ya estamos viendo a Jenny Troncoso en Caldén. Mira. Muy bien este voto. Y esa entrada de patas. Muy buena. Vamos a ver qué hace para la mano de atrás. También. Fíjate. Espectacular este hijo del custodio madre Río Rahue. Es que hay que decirlo. La Jenny es muy buena jinete. Muy buena. Mira. Una entrada de patas que para mí o son nueve o son diez. Porque raya a la perfección. El caballo siempre se arrastró continuo en las patas. Siempre lo hizo en una línea derecha. Muy bien la Jenny. Muy bien la Jenny. Te cuento. Ojo. Yo vi correr a ese otro Gustavo. Alcalde. Claro. Es de Pancho Ramos. De un amigo mío de Bio Bio. De Los Ángeles. Ya. Y la verdad es que a mí me gustaba harto. Creo que si no estoy mal lo completaron uno o dos años y la verdad es que andaba súper bien. Sí. Es un hijo del custodio. Claro. Custodio madre Río Rahue. Que llegamos a la línea riguroso al final. Y un muy buen caballo. Pienso yo que era el mejor caballo del movimiento de la rienda femenino. Claro. Era muy superior a sus contrincantes. La Jenny llegó a 60 puntos. Se ganó el movimiento de la rienda femenino. Muy bien la Jenny. La Jenny es otra jinete también que ella misma trabaja sus caballos. Que hace rato ya viene figurando. Ha sido campeona de Chile en movimiento de la rienda. Y este año volvió a ser campeona de Chile en este gran potro que es el Caldem. El ideal Caldem. Exacto. Cuando ya vamos a ver al campeón de Chile en movimiento de la rienda masculino. No olvido de verlo. Este jinete es un crack. Es un crack. ¿Nueve veces campeón a la rienda? Sí. Y en esta yegua. Tricampeón. Tricampeón. Esta yegua gría en Palmas de Peñaflor. Defendiendo las mantas del gran criadero Talquino y ahora corre en Santiago Sur. Claro. En esta yegua que es una yegua que tiene muy pocos defectos o detalles que tú le puedas encontrar en el desarrollo de su disciplina. Ahí estamos viendo el 8. El cambio de manos es perfecto. Una yegua tranquilita para el movimiento de la rienda. Tú tienes que tener un caballo tranquilo y que llegue de 100 a 0. O sea, en toda velocidad en la entrada de pata y después que te quede tranquilo y después puedas hacer el montar y desmontar y que no se te mueva nada. Veamos esta prueba. Muy buena. El volapié. Giró en una sola pata. Mira. También espectacular. Muy bien. Bien movida. Bueno, recordemos esta hija del espejo en la fugitía. Una hija del borracho en domingo. Venga. La madre del escogido, del Palmas de Peña Flores escogido, que fue un caballo finalista más de una ocasión. Me encantaba. Él era hijo del esquinazo. Aquí estamos viendo una hermana pero en el espejo. Y ojo, yo me imagino de afuera que esta yegua ha sido muy, muy, muy bien trabajada. ¿Por qué? Piensa tú que la mezcla de espejo con borracho en domingo son mezclas de alto temperamento, de alta velocidad y potencia, pero imagínate la tranquilidad con que mueve la yegua. No, y méritos también para Don Luis Eduardo Cortés. Claudio, ser tres veces campeón de Chile en el movimiento de la rienda. En una disciplina que siempre te presiona los caballos para que te adivinen las pruebas. Y que tener este nivel de desempeño yo lo encuentro fantástico. Así que felicitaciones también para su jinete. Claro. Él llegó a 66 puntos. Un gran puntaje. Bueno, ¿y qué opinaste de la rienda, Gustavo? Bueno, la rienda en general a un gran nivel, sobre todo la femenina. La femenina siempre sale como en 50 y tantos. Hoy día la Jenny llegó a 60 puntos. Así que muy bien por el movimiento a la rienda femenino. En cuanto a los menores, Bernabé-Jot, ojalá que más menores, en este caso niños y niñas, se atrevan a realizar esta prueba. Hay profesores tan buenos que los cuales los pueden enseñar. ¡Tú me gustó! ¡Tú me gustó! ¡Los menores! ¡Claro! Y como tengo las patas largas, las arracho yo mismo. Y como te decía, hay muy buenos tutores que les pueden enseñar a estos niños a realizar esta disciplina que es tan bonita. Como Luis Gerardo Soto. Como Luis Gerardo Soto. Ojo, ojo. Llámenlo si tienen alguna duda, porque yo me imagino, y hasta un poco han probado, que le han enseñado a jinetes que hoy día son grandes modelos a la rienda. Sí. Y bueno, ¿y qué decir del campeón? El campeón de Chile. ¡No! ¡Intatal! ¡Intatal! Partió en carretero. Hoy en día está haciendo, dando espectáculos. En el 85, creo que fue su primer campeonato y hoy día. Está dando espectáculos en La Palmeña. En 2019. Con una afinidad y una técnica que hay que observarla, hay que detenerse y hay que aprender mucho. Y otro punto, no solo es movimiento a la rienda, sino que para el rodeo es uno de los cracks más grandes que ha ido estos últimos 20 años. Yo creo que por Dios que es bueno para correr. Muy bueno para correr. Muy bueno para correr. Buena arreglarme encima. Así que bueno, terminamos este ciclo de movimiento en la rienda. Vamos a revisar rienda también en lo que es de temporada. Vamos a elegir los mejores desempeños. Así que... No es fácil encontrar buenos desempeños. Por eso tampoco nos hemos mostrado tanta rienda ni nada. Pero vamos a hacer lo posible por pegarle el paro al galo. Exacto. Rodeo en Vivo Estelar es presentado por Vitra, empresa líder en la distribución y comercialización de agroinsumos, almacenaje, secado y acondicionamiento de granos. Y en la exportación de nitrato de potasio. Vitra al servicio de la agricultura. Bueno y siguiendo con las entrevistas o contactos telefónicos, tenemos aquí a un gran organizador de algo que está empezando a realizarse. Es un estilo de rodeos que se hace con mucha pasión, mucho cariño, mucha dedicación, mucho tiempo. La verdad es que me enorgullece en tener este contacto. En esta ocasión hablamos con don Sebastián Barros que está organizando el primer rodeo de excelencia de la historia del rodeo. ¿Cómo está estimado? ¿Qué tal Claudio? Un gusto saludarte. Muchas gracias por el contacto. Encantado. Bienvenido al programa Sebastián. Muchas, muchas gracias. Bueno, quería que nos contara cómo nació esta iniciativa, lo que le ha significado a usted como comunidad, lo que le ha significado a usted como asociación y a usted como su familia un poco de esto del rodeo de excelencia. Están haciendo una semana de la chilenidad que la verdad es que me parece una iniciativa increíble para acercar a la familia. Se nota que le han puesto mucho empeño y la verdad es que quería que nos contara un poco más de esto. Sí, bueno, mira, te cuento que esto nace hace un poquito más de un año, ya que como club de rodeo del club al cual yo pertenezco, que es el club La Piscancia de Puente Alto de la asociación cordillera, teníamos la inquietud de hacer algo distinto, de acercar un poco el rodeo a la comunidad, no solamente el rodeo, también la actividad de criolla, y una serie de puntos que nosotros vivimos todos los fines de semana y que la verdad es que cada vez nos estábamos alejando un poco más. Y en algún momento dijimos que Pirque es el lugar exacto para poder hacerlo. Tenemos el parque Vicente Huidoro, que queda en el sector principal en Pirque, que es un parque que lo tenemos en Comuato por muchos años. Y la verdad es que a 45 minutos de Santiago dijimos, todos conocemos muy bien lo que se ha hecho muy bien en la Comuna de la Reina, en el parque intercomunal, con las distintas municipalidades de Vitacuda, las Condes y la Reina. Nosotros dijimos, ¿por qué nosotros no vamos a poder hacer algo grande en conjunto con la Municipalidad de Pente Alto y Tirte? Y ahí nace la fiesta de la chilenidad de la provincia cordillera, que empalma con el concepto que venía la Federación desarrollando, que es acercarnos a la comunidad y empalmamos con el rodeo de excelencia. Y bueno, esto nació de una idea en algún minuto, empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y hoy día estamos, la verdad, que bastante dedicados a la organización de esto. Ya tenemos la mayor cantidad de los puntos resueltos. Nos queda mucho trabajo y lo hacemos con mucho gusto, con mucho agrado. El club participa gente muy acampada, de mucho trabajo y también con alto apoyo de la asociación cordillera. Así que nada, tenemos el día 17, la inauguración, en la tarde, invitamos a los alcaldes, a todos los corredores para que lleguen al rodeo del 18 un día antes. Vamos a hacer una inauguración y el 18 y 19 tenemos el rodeo provincial del Club La Piscacha-Puente Alto. Perfecto. Y va a ser uno de los primeros, como dices tú, el primer rodeo de excelencia de la Federación. Por lo tanto, hemos trabajado harto con Felipe Soto, hemos cruzado harto información. Y con la gente de la Federación, cómo va a poder hacer algo que realmente cumpla con las expectativas de todos. Bueno, y lo otro que a mí me encantó la idea de verdad, Sebastián, ¿por qué? Porque aparte de hacer este rodeo provincial, que yo sé que va a salir extraordinario, le tengo una fe tremenda, van a ser un rodeo de confederaciones, van a ser un rodeo de criadores. Yo creo que es un gran aporte a lo que es rodeo en general. Y sí o sí, tengo la certeza de que va a unir mucho a la gente y que va a ser un rodeo muy familiar. Así es, mira, en definitiva, un poco el foco que le queremos dar es que sea un evento criollo para la familia. Y hemos puesto foco en el rodeo, obviamente, pero en otras cosas importantes para nosotros. Por ejemplo, vamos a implementar una granja educativa que va a tener un significado especial, porque vamos a llevar varias vacas lecheras con terneros. Y queremos que los niños y la familia viven la experiencia de sacarle leche a la vaca, vamos a tener unos gallineros también, que vivan un poco la experiencia de cosas campestres. Vamos a tener el toro mecánico también, vamos a hacer campeonato de cáncer al toro. Hemos tomado contacto con los distintos colegios de la comuna de Pirque y de Puente Alto, para que participen como colegios en estos campeonatos grandes, en Gincana, Cárdenas del Taco. Tenemos concursos de cuecas infantiles y adultos. Tenemos varios conjuntos folclóricos de la comuna que le estamos dando un espacio, un escenario que estamos levantando para que puedan mostrarle a la comunidad lo que ellos hacen. También tuvimos harto contacto con artesanos de Pirque y Puente Alto, que trabajan con la Municipalidad, productos mayores para que nos puedan mostrar su artesanía. Tenemos una variada gastronomía también. Y en la noche tenemos fiestas también para todos, está la zona de la Palacio, la zona de la Marcol. Es como una semana de la actividad. Sí, una minisemana. Pasada a la zona de la Piscata. Dígame algo, ¿colleras invitadas de afuera tienen por el momento? Me imagino que ya están empezando a mover las grúas porque hay mucha gente y me imagino que querrá ir ahí a este ruego. Sí, pues bueno, la verdad es que en la asociación tenemos ahí un cubo de colleres invitadas. La familia Barros es muy amplia. Así que creo que tenemos invitados a Adriel, mi hermano. Perfecto. Los niños, mi papá también. Está Rafa Toro. Ya, qué buena. Viste a correr y estamos viendo ahí un cuarto invitado de Agustín Fosal. Perfecto. Hola, Sebastián. No, tiene mucho de mí. Le quería consultar. Bueno, las exigencias para que después que realizar un rodeo sea distinguido como un rodeo de excelencia son varias. Estas apuntan directamente a lo que es la competencia y en el atraer público a las medialunas. Te consulto porque el tema del público hoy en día es lo más complicado en el tema de las medialunas. Siempre cuando estamos revisando rodeos con Claudio vemos las galerías un poco cerradas. Se debe también a que las entradas son bastante caras. Sobre todo cuando va con la familia uno, si va con sus señores, con sus tres o cuatro hijos, se eleva mucho. ¿Cómo va a ser la dinámica en este rodeo? Mira, acá hay varias cosas con respecto a eso. Primero, que esto es una actividad y una fiesta sin fines de lucro. Por lo tanto, lo que hemos hecho nosotros ha sido fruto del esfuerzo del tiempo que todos los socios del Club La Pistar se han destinado a esto para poder tenerlo a costo razonable. Hoy día estamos pensando en que la entrada va a costar 3.000 pesos, ya que es un valor bastante módico para todas las actividades que vamos a tener. Y hemos hecho también hartas campañas. Tenemos hoy día una página de Facebook, otra de Instagram. Tenemos varias redes sociales. Tenemos una alianza, por ejemplo, con una revista en Pirque que es muy conocida, que es la revista Todo Pirque, que también venimos con todo un reportaje para hacer publicidad. El portal Puente Alto, las radios de Pirque, la radio de imagen de Puente Alto. Y también tenemos algunos medios masivos que nos están ayudando a contarle a la comunidad, porque al final tenemos una tremenda suerte de estar a 50 minutos de Santiago, en un lugar tremendamente acampado, que se puede pasar todo el día desde un buen desayuno acampado hasta terminar bailando. Tenemos permiso hasta las 3 de la mañana. Una jornada bien larga. De allá somos entonces. De allá, de todas maneras. Ustedes claramente llegan a su casa para encima de tú, Claudio. Gracias, Sebastián. Y lo otro que nos tiene muy contentos es esta alianza que hemos estado trabajando con la FENARO, porque este rodeo con federaciones también es la primera vez que se hace en esta provincia. Y la verdad es que ha resultado súper atractivo para ambos. Vamos a poder conocernos mucho más. Es algo que no hemos tenido ese acercamiento, y yo diría que va a ser una súper oportunidad, va a ser un rodeo de un día, que va a ser el día 20, en paralelo se va a estar haciendo la exposición de caballos, porque el rodeo de ahora tiene exposición. Y vamos a correr 4 animales. 2 animales los corren todas las colleras, después los 10 mejores, el tercero y los 6 mejores el cuarto. Y ahí tenemos una ceremonia que vamos a hacer en conjunto con la FENARO, y la verdad es que nos tiene súper motivados. Buenísimo. El rodeo es uno. Exactamente. Era lo que se decía en el campeonato nacional. Sebastián, ¿el ganado de dónde lo traen? El ganado lo traemos del sur. Es un ganado americano, de muy buena clase. Conocemos bastante bien el ganadero. Le hemos arrendado otra presencia, así que la verdad es que lo vimos hace poco. De hecho el fin de semana lo estuvimos viendo y el ganado está en muy buenas condiciones. Está todo preparado para poder hacer una súper bonita fiesta, un súper buen rodeo. Y que la gente lo disfrute, que vaya con la familia, que vaya bien, que volvamos el rodeo antiguo. Por supuesto. Ya vos, Sebastián. Oye, la verdad, nos estamos muy bien de tiempo. Me agradezco mucho tu llamado. La verdad, no me cae de duda que va a ser un éxito. Y estoy orgulloso, y te doy las gracias. Estoy orgulloso de esta iniciativa, de este esfuerzo que están haciendo. La verdad es que a mí me dan ganas de recalcar mucho esto. Porque todo el mundo habla de acercar la familia al rodeo, se dan en puras palabras. Y estos son netamente hechos más que palabras. Así que te felicito en todo ámbito. Y también lo felicito. A todo el club. Y también hay algunas empresas, hay algunas empresas de la zona que no han apoyado. Que no han nombrado a Conchitobro. Y a otras empresas de la zona que no han apoyado hasta para que esto sea realidad. Así que la municipalidad, el alcalde de Zamba Almacén, Germán Codinas, y varios que trabajan en la municipalidad, nos han apoyado hasta. Así que, nada, pues lo esperamos ustedes. Un brazo ahí, estoy encantado. Toda la comunidad que vaya y van a tener un buen iniciar. Muchas gracias. Abrir las invitaciones a toda la gente que nos está viendo por el Rodeo en Viva Estelar. Que asistan a este gran rodeo. Yo creo que es una gran iniciativa. Se nota por el relato que nos cuenta Sebastián de que están súper bien organizados. Que quieren hacer las cosas bien. Y que este ejemplo sirve también para las demás asociaciones y los demás clubes a lo largo del país. Que se puede, que hay formas y estrategias para volver a revivir este tema del rodeo. Que a veces nos atitudinamos un poco por el mismo tema que hoy día están enfrentando. Gracias, Sebastián. Muchas gracias y nos vemos sí o sí. Gracias, Claudio. Muchas gracias a ustedes. Encantado. Paso por el programa. Y la verdad es que ahí vamos a estar muy pendientes y las cajas llegan. Muchas gracias. Lo viste muy bien. Un abrazo grande. Igual. Chao, chao. Bueno y llegamos al final de este capítulo de Rodeo en Viva Estelar con mi compadre Gustavo. La verdad es que estuvo muy entretenido, lo pasé muy bien. Un agrado como siempre por Claudio. Vimos el provincial de Maipo. De ahí nos fuimos al norte, nos fuimos a Coquimbo a revisar un rodeo bastante entretenido. Luego nos fuimos a revisar la rienda, la rienda de la final de Criadores con Claudio. De ahí nos pasamos a Rancagua para luego tener un interesante llamado telefónico. Claro, tuvimos un contacto telefónico con Sebastián Barro, uno de los organizadores del primer rodeo de excelencia en la historia del robo chileno. Así que les dejamos la invitación hecha. Me despido compadre, buen agrado como siempre. Como siempre vos Claudito. Y bueno, Rodeo en Viva Estelar, todo lo que ustedes quieren ver en un solo programa. Muchas gracias. Me encuentro con Nicolás Leonard de Drone Store. Nicolás, ¿cuál es el uso agrícola que se le pueden dar a los drones? Hoy día hay dos usos agrícolas bien importantes que se están dando en Chile, que son la fumigación a través de drones y la toma de imágenes multiespectrales. Cuéntame un poquito de esta toma de imágenes, ¿en qué consiste esta imágenes multiespectral? En un principio la toma de imágenes multiespectrales se hacía con satélites que claramente estaban dando vueltas por encima de la Tierra y hoy día se hacen a través de estas plataformas como los drones, donde se incorpora una cámara multiespectral que va tomando diferentes longitudes de onda de la luz y va pudiendo saber el estado de salud de la planta. ¿Y cómo se toman estas imágenes para después llevarlas a un plano? En estas imágenes primero se programa el drone para que pueda hacer una ruta sobre el previo a mapear y después se post procesan en un programa donde hace un orto mosaico junto a todas estas miles de fotos que sacó y hace una sola foto y tú puedes ver el estado de salud según la planta esté más enferma o más saludable. Perfecto. ¿Y cómo funciona el tema de la fumigación con drones? La fumigación con drones es bien parecida a la toma de muestras con imágenes multiespectrales, pero en vez de estar sacando fotos el drone va fumigando los líquidos que necesita la planta, ya sea un fungicida o un fertilizante o cualquier otro. Y con respecto a eso, ¿cuál es el beneficio para los campos de esta fumigación con drones? Uno de los principales beneficios hoy día de la fumigación con drones es que en un principio, hace algunos años atrás, la mayoría de los campos usaban cantidades de aguas desmedidas para poder hacer las aplicaciones. O sea, te hablo de 100 litros por hectárea versus a 10 litros que están usando los drones en aplicaciones de ultra bajo volumen, que es la técnica que usan los drones fumigadores. Bueno, y te voy a preguntar en qué ayuda este tipo de fumigación a los agricultores, pero me imagino también que es en el ahorrar principalmente agua. Principalmente agua, pesticidas, los agroquímicos y tiempo. O sea, una persona se habla de unas 40 veces más rápido que una persona. Me imagino también en poder llegar bien a todos los lugares. También es cierto que el drone puede llegar a muchas más partes que agricultores o motos fumigadores no pueden llegar. ¿Y por qué son tan recomendables estas dos técnicas en la agricultura? ¿Por qué son recomendables? Porque te están haciendo ahorrar mucho tiempo, recursos, y eso hace aumentar la productividad también de los mismos cultivos. ¿Y para qué otro tipo de actividades agrícolas tú me recomiendas los drones o sirve para todas? Otra de las áreas interesantes que se está explorando es el área forestal, donde se pueden encontrar los árboles y medir la enfermedad y el estado de salud de los mismos árboles. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, en este momento el drone multispectral lo que hace es sacar foto tras foto y se arma un mosaico en el computador después. Y con eso se puede analizar los niveles de clorofila, nitrógeno y otros elementos en la hoja de la planta. También se puede medir la biomasa de la planta y hacer otro tipo de análisis vía uso de algoritmos de azofre. Gracias por ver el video.